Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión voy a estar haciéndoles un video que me han pedido y es como hago para endurecer las piezas de Miyuki o mostacillas para que no se doblen. Me han preguntado mucho que utilizo y les he mostrado en varios videos pero quise hacerles un video especial para que les muestre como lo hago y también que utilizo. Voy a tratar de dejarles en la cajita de descripción el producto que yo estoy utilizando, si es que lo puedo encontrar en alguna tienda en línea. Aquí tengo estos aretes de mostacillas que les estuve colocando este tipo de adhesivo y así es como quedan con este producto. Como pueden ver, quedan bien duritos y no se van a doblar para ningún lado. Aquí tengo este otro que este es de Miyuki y también le coloqué ese mismo adhesivo y queda perfectamente bien planito. Así que les voy a estar mostrando el producto que utilizo y cómo lo utilizo para endurecer las piezas. Antes de continuar no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales y bueno, sin más comenzamos con este video. Como les dije, estas piezas ya las hice. Ahora las que voy a estar haciendo son estas florecitas que voy a estar utilizando para una pulsera y aquí el chiste es que ustedes vean que pueden hacerlo con mostacillas como también con delicas. Este es el producto que yo voy a estar utilizando. Viene en este botecito. Así es como se ve. Esta es la marca y el producto se llama así. Es un adhesivo y como pueden ver aquí dice que es un adhesivo dimensional, transparente, con un terminado similar al vidrio. Perfecto para diversos usos con joyas. Yo este lo compré en la tienda Walmart. Cada tienda Walmart tiene diferentes productos. No sé si en su tienda lo pueden conseguir o lo pueden buscar por internet. Yo voy a tratar de buscarlo y se los voy a dejar en la descripción si es que encuentro. Así que voy a estar utilizando este producto y para aplicarlo yo utilizo una brochita aunque no es necesario. Pueden utilizar simplemente sus dedos nada más asegúrense de esparcir muy bien el producto para que no quede concentrado en alguna área y se vaya a ver feo. Traten de que quede igual, bien parejito y que no apliquen demasiado en algunas áreas. Así que yo voy a utilizar esta brochita y el producto simplemente lo destapo de esta manera. Este ya está abierto. Ya lo he utilizado varias veces. Ahora lo que hago antes de comenzar es asegurarme de que la pieza esté bien plana y para eso utilizo algo para aplanarlo bien que no quede nada levantado, ninguna delica porque algunas veces queda alguna levantada y cuando se seque el adhesivo se va a ver así, no va a quedar bien. Así que es lo que yo hago primero asegurarme de que esté bien plano. Y ahora lo que voy a hacer es colocar unas gotitas y con la brochita lo voy a esparcir muy bien. Esto también ayuda a proteger su pieza cuando tienen algunas delicas que se despintan muy fácilmente. Esto también les puede ayudar a protegerlas para que no se vayan a despintar. Así. Si ustedes creen que es necesario aplicar un poquito más aplican un poquito más pero siempre asegúrense de no dejar demasiado en algunas partes. Ahora voy a dejar que se seque este lado y una vez que se seque lo volteo y hago lo mismo en el otro lado. Ya está seco el pegamento ahora voy a voltearla y voy a aplicar pegamento de este lado. Y sigo exactamente los mismos pasos. Y con la ayuda de esta brocha siempre acomodo. Así. Ya apliqué bien por toda la florecita ahora voy a dejar secar. Ya están bien secas las tres piezas ya puedo armarlas como las quiero. Así es que espero que les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy muy pronto en otro video. Bye. Bye.